Y se hundió en la Cámara de Representantes el proyecto que buscaba reglamentar la virtualidad de las sesiones del Congreso. Luis Eduardo Maldonado nos cuenta qué fue lo que pasó. Necesitamos 85 votos por el sí. Con 109 votos en contra y 43 a favor, fue negada la conciliación del proyecto que le daba vida jurídica a las sesiones no presenciales y a las sesiones mixtas del Congreso. José Daniel López propuso acoger el texto aprobado por el Senado que incluía excepciones para modificar los acuerdos de paz. Prohibición explícita para que las normas alusivas a los acuerdos de paz suscritos entre el Estado colombiano y la guerrilla reincorporada de las FARC puedan ser modificados por medios no presenciales. Queda una duda frente a los actos legislativos sin embargo sí a los actos legislativos que reformen los acuerdos de paz. O es para todos o solamente para los que reformen los acuerdos de paz. El representante Oscar Darío Pérez dijo que el Congreso no puede modificar su reglamento como lo diga la Corte Constitucional. Entonces por lo que la Corte dijo simplemente es porque la Corte lo dijo o nosotros somos un poder. Otro de los argumentos de los que votaron en contra de la conciliación es que los ponentes pedían que las reformas constitucionales y leyes estatutarias se votaran presencialmente mientras que varias bancadas prefieren la virtualidad.